Lléname con tu poder, lléname con tu espíritu Es ahí donde tu no estás, prolieta Señor Es allí lo secreto yo me encuentro Sin tu rencontR con tu, sin tu rencontR con tu, sin tu rencontR con tu polic, sin tu rencontR con tu Jesús Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Llename con tu poder Llename de ti Llename Llename con tu poder Llename con tu poder Llename con tu poder Llename con tu poder Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.